Dios de milagros Haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes Con una palabra Será suficiente Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros Puedo sentir Tu espíritu en mí Tu espíritu en mí El mismo que levantó A Cristo Jesús Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Por suceder Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar Su nombre exaltar Su nombre exaltar El que vivo está El Dios de milagros Con un piso Por su nombre exaltar Su nombre exaltar Allá Con un piso Vuelve Su nombre exaltar Si, tu espíritu en la actividad Mejor aclarar Para hablar En este lugar, en mi corazón, construye tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón, construye tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, tu casa, oh Dios Tu casa, oh Dios Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, el Dios de milagros